Muy buenas, aquí Universalis con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Como buen miércoles Disney Plus se presenta con algunos estrenos y quizás os interese ver de Kingsman la primera misión, con una versión de Rasputin que para mí es lo mejor de la peli. También llega la serie animada Los Proud, más ruidosos y orgullosos, para el que pueda suponer una satisfacción. Y ahora dos cosas sobre pelis de Marvel. La primera es que Aaron Peer, al que vimos en la serie Krypton y en la película Tiempo, se ha unido al reparto de Blade, eso sí, ni Flowers de a quién va a interpretar. La segunda es que otro tío, Fred Hetchinger, se ha unido al reparto de la peli del villano de Spider-Man, Crabbe en el Cazador, y lo hace para interpretar a otro villano conocido de los cómics, el Camaleón. También tengo algo si te gusta DC y es la fecha de lanzamiento de la colección de cortos, liderada por Constantine de House of Mystery, que llegará el 3 de mayo. Y en cómics, buenas nuevas para los fans de Valiant, porque han anunciado nuevas series de Book of Shadows, Bloodshot y Manowar para julio, septiembre y noviembre, respectivamente. Para coleccionistas, tengo el anuncio de un par de figuritas retro de Star Wars, otras dos pero de Marvel, y una nueva serie de Marvel Legends bastante random. En las juntas te puedes montar al controlador. También la nueva colección de Pandora inspirada en Marvel, con cositas de esas que cuelgan de las pulseras. En fin, que apuntes tengo que destacar lo de Oppenheimer, que ya es una locura. La nueva peli de Christopher Nolan incorpora ahora a Kenneth Branagh a su reparto, y se unen a Cillian Murphy, del que hemos tenido el primer vistazo, y también a Emily Blunt, Florence Park, Robert Downey Jr., Matt Damon, Remy Malek, Benny Sabdi, Josh Harnett, Dane Dehan, Jack Quaid y Matthew Modine, y otros. Por cierto, si eres fan de The Blacklist, tienes suerte porque la serie no se acaba nunca, la han renovado para una temporada 10. Y ya para terminar, en los comentarios os dejo trailers de Ghost Rider número 1, cómic que sale hoy a la venta, el de la segunda temporada de una serie animada que es The Snoopy Show, que llegará el 11 de marzo a Apple TV+, los de dos películas que llegarán a Netflix el 17 y el 18 de marzo, tituladas Rescued by Ruby y Cangrejo Negro, y el de una serie de imagen real, que es la nueva adaptación del Hombre que Vino de las Estrellas, que se estrenará en Showtime el 24 de abril. Y hasta aquí todo, más ampliación, más noticias y más de todo en el directo de Twitch de las 12, y nos vemos.